Bueno, uno de los mayores retos fue el tratar de modificar la química, de meter una inversión. Yo creo que me enfoqué en lo que son los quirófanos, que queremos que estén modernos. En lo que respecta a cirugías, cada año nosotros tratamos de hacer mejor las cosas. En los congresos a los que yo voy siempre trato de traer algo nuevo para implementar. Y ha habido muchas cosas, pero una de las más importantes es tratar de hacer cirugías faciales con menos trauma, menos dolor y con mejores resultados. Ah, bueno, siempre tratamos de darle un plus más a la gente que viene con nosotros. Algunas otras cosas como fajas y medicamentos. Después el spa en sí, tener una cosmetóloga. Y últimamente queríamos dar una cafetería agradable con ganas de poder disfrutar de un café. Y de estar en el lugar de la sala de espera, en una sala que pueda disfrutar de un café y ver algún programa, en una televisión, tratando de que estén como si fuera en su casa. Los objetivos básicamente es dar un mejor servicio, que sean las cosas más rápidas. Quería decir cuáles son mis deseos. Yo quiero salud, que es lo más importante, porque sin salud no puedes hacer nada, absolutamente nada. Aunque seas multimillonario, ese es primero. Segundo, que haya trabajo para todos. Y tercero, que no haya algún desastre inesperado en la tierra, algún desastre de tipo social. Esos son mis tres deseos. Para mí, pero es lo mismo como si lo deseara para ustedes. Creo que sí me salieron las cosas. Si sabes mi amor, portate bien, no debes llorar, sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad.